Te voy a morir amándote vida mía Yo siento que cada día te quiero más Mi vida se está acabando poquito a poco Y tengo miedo a dormirme y no despertar jamás Tus años se me han cargado aquí en mi espalda Mi cuerpo ya está cansado de caminar Facasos y más fracasos hemos pasado Solo me resta decirte que siempre te voy a amar Nos hemos quedado solos como el principio Nuestros hijos ya formaron su lindo hogar Solo nos queda decirles que los amamos Y que estaremos juntitos hasta el final Para todos los padres buenos de este mundo Los nuevos de Nueva York Los años se me han cargado aquí en mi espalda Mi cuerpo ya está cansado de caminar Música Fracasos y más fracasos hemos pasado Música Nuestros hijos ya formaron su lindo hogar Música Solo nos queda decirles que los amamos Música Y que estaremos juntitos hasta el final Música 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 Música